Ellos quieren que me calle, que haga silencio, pues saben que ando con el, quieren que no estague, que me haga el lencio, aunque sienta su poder Pero es que es imposible detenerme, es imposible contenerme, y es que no puedo retenerme Yo tengo su autoridad, por siempre voy a declarar que mi música suene El que traiga libertad, que mi música suene, el que rompa la maldad, que mi música suene Yo vengo quebrantando los jugos del maligno, que andre suelte el ritmo Que mi música suene, el que traiga libertad, que mi música suene El que rompa la maldad, que mi música suene Yo vengo quebrantando los jugos del maligno, que andre suelte el ritmo Que mi música suene Si yo fuera una batería yo sería un ágito ser No dependo de energía sino del poder de aquel Que me ha cambiado, me ha llenado, vida nueva me ha entregado Por lo tanto no dependo de usted sino de él Tiene 77 por Dios y su corriente me brinda poder Para hacer que cobren vida aquellos que no quieren ver Yo traigo palabras de vida que el que necesita Y todo lo que haga siempre será para él Yo tengo algo nuevo que hace que prosperes y te recuperes De todo aquello que detiene tu camino si él está contigo no hay por qué temer Tengo algo nuevo que hace que prosperes y te recuperes De todo aquello que detiene tu camino si él está contigo no hay por qué temer Que mi música suele y que traiga libertad, que mi música suele Que rompa la maldad, que mi música suele Yo vengo quebrantando los jugos del maligno que han resuelto el ritmo Que mi música suele Que traiga libertad, que mi música suele Que rompa la maldad, que mi música suele Yo vengo quebrantando los jugos del maligno que han resuelto el ritmo Que mi música suele y que cambie tu corazón Que cambie tu corazón y que cambie tu mente Permite que Dios haga de ti alguien diferente Yo sé que puedes continuar corriendo en el camino Avanza nunca te detengas, llega a tu destino Yo tengo algo nuevo que hace que prosperes y te recuperes De todo aquello que detiene tu camino si él está contigo no hay por qué temer Tengo algo nuevo que hace que prosperes y te recuperes De todo aquello que detiene tu camino si él está contigo no hay por qué temer Quieren que me calle y que haga silencio Pues saben que ando con él Quieren que no estalle que me haga el lencio Aunque sienta su poder Pero es que es imposible detenerme Es imposible contenerme Y es que no puedo retenerme Yo tengo su autoridad por siempre voy a declarar Que mi música suene Indio Mar el vencedor Que mi música suene Titanic Music Que mi música suene Esto es United Kingdom Dos a la reconquista Que mi música suene Henry el especialista Que mi música suene Andre la pose Que mi música suene Yo vengo quebrantando los grupos del maripto Que no suena el ritmo No, no, no